Histórica reforma en materia constitucional, la regulación para el consumo lúdico de la marihuana en México. Una reforma que pone a México en el contexto internacional para la regulación consumo con fines recreativos de la marihuana. La pregunta es, ¿el pueblo de México estará preparado para consumir marihuana y convivir con los consumidores habituales y consuetudinarios? ¿O estará fomentando un acto de impunidad, un escenario en donde el narcomenudeo flagrante? ¿En el principal corredor financiero, en la esquina de Reforma Insurgente, se ha vuelto un tianguis para la distribución y consumo de marihuana con el testimonio de la Guardia Nacional? ¿Hoy más que nunca se fomenta una violación artera al Estado de Derecho o es el ejercicio de la simulación a cambio de intereses políticos electorales? Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas en el Capitalino. Acompáñenos.